Es imposible que ante la injusticia y la verdad predomine la ignorancia Una y mil veces, freak mantequilla, si no luchamos juntos nos matarán por separado Lo metieron preso a un hombre honesto con la finalidad de transformar su pueblo Lo metieron preso a un hombre honesto con la finalidad de servirle al pueblo Lo metieron preso a un hombre honesto con la finalidad de transformar su pueblo Lo metieron preso a un hombre honesto con la finalidad de servirle al pueblo No es posible que lo quieran condenar un hombre que lo que echó por su pueblo siempre es ayudar Le duplica tu dinero para poder mejorar la maldita economía que nos da casi al matar Suelten a mantequilla pa' que vean como esto cambia Los pobres serán ricos así como la ley lo manda Déjenlo en libertad me da pena por su familia Primero Dios y después mantequilla Está sufriendo el pueblo suelten a mantequilla Porque a muchos políticos le lleva la milla Un joven predador que lucha por su quiquella Le entregó a su pueblo su pensamiento estrella Lo estaba haciendo bien pero muchos se llenaron Estaba haciendo su trabajo y se desesperaron Dinero de una vez pero esto es un proceso Se tardó un poquito y lo metieron preso Pa' fuera mantequilla, quilla, 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 quilla Pa' fuera mantequilla, mantequilla, mantequilla Pa' fuera mantequilla, quilla, 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 quilla Pa' fuera mantequilla, 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 mantequilla Patria y libertad, mantequilla, un quiquellano Un ser humano noble y mete mano por el patucano Por lo bueno y por lo malo Que al final hay que chancearlo Su familia está sufriendo y la autoestima queda bajo Esto es una injusticia, lo quiero fuera del penal No se van a lamentar, la deuda se la va a pagar Lo bueno y lo malo de la mano siempre está Libertad, libertad y democracia hasta el final ¿A quién mato? ¿A quién robo? El tipo frenó heavy y a todito no ayudó Que venga y tire piedra el que esté libre de pecado No pudieron con la fórmula y por eso lo trancaron Prima, tequila, cojo y cien con Yang Alay El tipo está bregando, no se lo pueden negar Quieren hacer la vuelta pero no se le va a dar 3.14 y con Dios hasta el final Mantequilla, un joven emprendedor Que ayudó a mucha gente en Sabañe, en mi sector lo condenaron Sin ninguna prueba alguna, lo que le molesta es que se hizo rico Y no de cuna, libertad parece héroe Es lo que pedimos, lo metieron preso y juzgaron Sin ningún motivo, fórmula 3.14 Es lo que exigimos, Mantequilla, presidente En R.D. y lo caserío Free Mantequilla, un ciudadano igual que yo Con otro dominicano que el sistema se cogió Piense a con los numeritos la fama multiplicó El pueblo lleno de odio en una cál se lo metió El pueblo lleno de odio en una cál se lo metió Ay mamá mía cuanta injusticia en mi país Capealo protestando, quiero mantequilla Free Mantequilla, mantequilla, mantequilla Free Mantequilla, mantequilla, mantequilla Free Mantequilla, mantequilla, mantequilla Sabana pa' la capital, estrella que más brilla Ante la era de la información y el conocimiento Es indetenible que el conocimiento supremo Sea sometido por la ignorancia Los pueblos necesitan unir sus ideas y sus sentimientos Para juntos conquistar La verdadera democracia económica de prosperidad Que merece el pueblo dominicano No nos podemos quedar de brazos cruzados Cuando los verdaderos jóvenes emergentes Están luchando para que nuestra patria Respire su aire de libertad Todos los dominicanos que llevan en sus adentros Y en su corazón encendida la chispa de la libertad Es bueno decirle que el sueño de Duarte no ha concluido Y que la historia no ha convocado A una nueva revolución La maquinaria urbana De frente diciendo Que el pueblo dominicano todavía No se ha llevado a la tumba a los hombres Que están dispuestos a morir por su patria Una y mil veces más Free Mantequilla Sabana grande de Boyá Imposible defraudar a ese pueblo que confió Que nos dio su mente Que nos dio su corazón Que nos dio su amor Nosotros somos de Sabana Una y mil veces más Que viva Sabana grande de Boyá Que vive el pueblo dominicano Oh América, oh América Que conoce tus grandes hombres Después que son grandes muertos Esta no va a ser la historia Que viva 3.14 Y recuerden La duda se permitió Para esclarecer la verdad Estamos en el proceso Y vamos Firme Y si no luchamos juntos Nos matarán por separado Free Mantequilla Está preso su cuerpo Pero no su conciencia ¡Gracias!